bueno chavales mirad que cositas me han llegado, son vinilos, son vinilos muy chulos para hacer metralletas, son de nariz, pero me tienen que llegar un montón más, pero igual, para hacer el vídeo con uno tengo de sobra, pero mirad, camarones, camarones muy muy chulos y estos son tipo Raglu, mira que guapos, mira que chulos, pero los camarones, los camarones están guapísimos tío, mirad pues la idea es hacer una metralleta con ellos y pescar como si fueran plumas sabiki, con un jake abajo y nada, pescar vertical así que vamos a hacer unas plumas, a ver que tal bueno, este montaje lo voy a hacer solo con 4, con 4 vinilos, vale, te puede hacer con más, los otros que tengo hechos los he hecho de 5 pero bueno, yo creo que con 4 para probar poner el 2 y 2, a ver cuál les gusta más, vale, venga empezamos normalmente acostumbro a hacer el nudo palomar, pero sí que es verdad que se desperdicia mucho hilo y mirad, he conectado 4 trocitos así pequeños y con este otro nudo no se desperdicia casi nada de hilo y para esto que es para coger jureles, caballas, sardinas, pues tampoco se necesita nudos extremadamente resistentes estamos acompañando el nudo poquito a poco, se vaya cerrando corta uñas, corta uñas tradicionales van genial, vale, porque llevan este ujerito aquí y pues os ayudan mucho a la hora de estirar y cerrar un nudo que vale el anzuelo el anzuelo lo metes por el agujerito y da de lujo, venga, ya tenemos uno el nudo que le estoy haciendo, si alguien lo quiere ver, lo meto por aquí y ahora le doy 3, 4, 5 vueltas las que sean y ahora por el lazo que queda aquí al principio lo meto lo meto sin que se escape bien, y voy cerrando poquito a poco como decimos como siempre y vamos cerrando acompañándolo cuando lo tenemos ya casi casi en el final pues os podéis ayudar y ya está, solo queda apretarlo y así vamos a ir haciendo con todo bueno, ahora vamos a poner la línea yo le doy poco, vale, porque las quiero usar con la mini caña, le voy a dar una braza y un poquito más vale, aquí yo le hago una lanzada, una gaza simple y la paso dos veces por aquí dentro uno hay veces que la paso solo una hay otras veces que la paso dos veces depende de como tenga yo el día pero pasándola una pero pasándola una hay suficiente vale, dos veces vale, dos veces ahora tenemos una gaza para abrir la línea principal y al final del todo le pondremos un quita vueltas con con grapa, vale, para poner el jig y ahora más o menos pues uno, dos, tres, seis, más o menos esta distancia, ¿no? calculáis vosotros la distancia que queráis hacemos una lazada y ahora tenemos que pasarlo por dentro de la lazada dos veces vale, una vale, es un segonudo simple y ahora lo volvemos a pasar otra vez y ahora tenemos que ir despacito, 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 cerrándolo muy despacito pero no se ha de terminar de cerrar el nudo vale, ¿qué pasa? pues que nos queda un ocho que no creo que se vea no sé si lo veréis queda un ocho vale, pues por dentro de ese ocho tenemos que pasar los vinilos estos que hemos hecho para para pescar vale, el primero que vamos a poner va a ser este entonces, si la lazada está aquí tenemos que pasarlo primero por el de arriba y ahora veréis por qué pasamos primero por el de arriba hasta el final y luego por el de abajo vale recordad que este nudo no está apretado y lo llevamos ahí hasta el final ahora cogemos las dos líneas la línea principal, la línea madre y la línea del raglú este que hemos puesto y hacemos un lazo simple vale y ahora por este metemos solamente el trocito corto el trocito del del raglú una dos y tres veces vale ya cerramos este nudo pero igual sin apretar humedecemos un poco y lo vamos cerrando que queda ajustado pero sin apretar cogemos la línea madre la principal y lo mismo apretamos un poquito pero sin pasarnos y ahora línea principal y raglú y lo vamos estirando y ahora se van apretando los dos nudos los dos nudos que hemos hecho queda poco vale ya lo tenemos ahí bien apretado y ahora veréis porque lo hemos hecho primero por el de arriba a ver que corto esto si lo habéis hecho quedará así esta es la línea principal cuando quede tenso quedará así y veis como se arquea un nylon veis si lo ponemos al revés se queda pegado a la línea pero si lo ponemos así mirad se separa de la línea vale a ver si no sé si lo cogerá ahí en la cámara pero queda mirad la línea principal va por aquí por donde está mi dedo mirad que arquea me queda así es como nos tienen que ayudar todos los que vayamos poniendo dejamos la separación que vayamos con el cliente y lo mismo la hace simple lo pasamos por dentro una y dos veces y ahora con tiento y cariño sin apretar por el uniforme lo he hecho y ya está y vamos a meter el camarón y lo mismo primero por el nudo que queda arriba con el Learning sería la parte de la punta de la caña lo hacemos por arriba y lo sacamos por el lucho del abajo por el lado principal 以ra y lo sacamos por el derecho o el abajo por el derecho que queda abajo Una, dos y tres veces por dentro de la zona. Apretamos un poquito de la línea principal y nada, y ahora estirar del semuelo y de la línea principal. Os aconsejo de que tengáis cuidado con los anzuelos a la hora de estirar, ¿vale? Si me metéis aquí dentro y estiráis, seguro que vosotros no os lo vais a clavar. Vale. Veis como van pegando, como van separados de la línea principal, pues así con todos. ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos la línea hecha. Solo falta poner el mosquetón del final. ¿Ves como quedan? ¿Ves como quedan arqueados de la línea? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y para guardarla, muy sencillo, cogeis una rosquilla de estas, pero me pongo las gafas, si no me voy a cortar un dedo. Y nada, y lo vais haciendo cortecitos, como si fueran aquí todo, un montón de cortecitos, preparados un centímetro unos de otros. Y ahora solo tenemos que coger el final, a mi me gusta empezar por el final de las líneas, los merillones te alquitavueltas, cogemos, lo ponemos aquí y lo metemos por uno de los cortes, el hilo de nada, y ahora a darle vueltas, con cuidado que no nos vayamos a pinchar. Cuando lleguemos a un vinilo, pues lo pasamos por uno de los cortes y lo clavamos aquí en el centro. Vamos a ir dándole vueltas, unas vueltas, otro vinilo, lo mismo, lo pasamos por uno de los cortes, lo ves, lo pasamos por el corte. Es que es difícil hacerlo al revés, lo clavamos aquí en el medio. Lo que es lo que va a la línea madre, es el final, que va a ser lo primero que saquemos, lo primero que hemos empezado a enrollar, va a ser lo último que saquemos. En este caso, que ha sido lo último que hemos enrollado, ha sido la gaza, va a ser lo primero que saquemos. Vaya lío, no sé si me ha explicado. Bueno, ya lo tenéis, preparado para hojar. Venga, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo!